de salud de la Cámara de Diputados. Se concede el uso de la palabra al senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar a nombre propio de la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos y del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública en materia de cambio climático. Por favor, senador. Con la venia de la Presidencia, legisladoras y legisladores, mexicanas, mexicanos y querido pueblo de Colima, la emergencia climática en el mundo es una realidad. Los impactos del cambio climático, tanto de desarrollo lento como pueden ser la elevación del nivel del mar, como los repentinos, huracanes o terremotos, hacen que muchas de las personas que habitan en los ambientes más vulnerables se vean en la necesidad de emigrar. De esta manera, se entiende que las migraciones climáticas comprenden el traslado de una persona o grupos de personas que, predominantemente, por cambios repentinos o progresivos en el entorno debido a los efectos del cambio climático, están obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual, ya sea de forma temporal o permanente, dentro de un Estado o cruzando una frontera internacional. Es tiempo de actuar. De acuerdo con un informe del Banco Mundial, el cambio climático podría obligar a 216 millones de personas de todo el mundo a desplazarse dentro de sus países de aquí al año 2050. El clima es un factor decisivo de la migración interna debido al impacto en la agricultura y la ganadería, además de producir la pérdida de habitabilidad. En este sentido, México es uno de los países más vulnerables del mundo ante el cambio climático debido, en buena parte, a sus características geográficas. Un ejemplo claro son los huracanes que azotan al país en la temporada de lluvias y que, debido al aumento sostenido de las temperaturas, tienden a ser de mayor categoría. También, los incendios forestales se han incrementado del 1 de enero y hasta el 30 de junio del presente año. Se han registrado 6.305 incendios forestales en las 32 entidades federativas. Ante esta problemática, es necesario crear políticas públicas preventivas para que, ante el incremento sustancial de las migraciones motivadas por el cambio climático, las personas cuenten con mecanismos de protección y salvaguardia de sus derechos humanos. El objetivo de la presente iniciativa es tomar las previsiones jurídicas para enfrentar las consecuencias que tenga el cambio climático en la dinámica poblacional de nuestro país. Por ello, se propone reformar la ley orgánica de la Administración Pública Federal para establecer dentro de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación las relativas al diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de población vinculadas con los efectos del cambio climático. Esto con el objetivo de establecer una visión de Estado para enfrentar los grandes retos que pueden derivarse del desplazamiento forzado a personas, migrantes climáticos, como consecuencia de los cambios en las condiciones climáticas. Estamos a tiempo para realizar las acciones necesarias en beneficio del planeta y de las futuras generaciones. Por ello, es importante que se defina una política nacional en materia poblacional vinculada con el cambio climático y que se integren los mecanismos de coordinación para que, en los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, se integren los planes, programas y acciones con visión estratégica y de futuro. Asimismo, es crucial establecer que la Secretaría de Gobernación trabajará de manera coordinada con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para la Generación de Información destinada a la Toma de Decisiones de Política Pública en materia poblacional vinculada al cambio climático. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos fundamental que el Estado mexicano continúe fortaleciendo los mecanismos y políticas que abonen a contrarrestar los cambios adversos al cambio climático. Es cuanto.